My name is Gaylor, starring Gaylor Fokker Hola, mi nombre es Gaylor Fokker. Os voy a contar mi historia. Todo empezó cuando se burlaban de mí, diciendo que yo era... gay. Ja ja, Gaylor es gay. Y... eso es totalmente infundado. Mi cartoon favorito es a mi Bobby Girl, pero no soy gay. Hola, Bobby. Hola, Kim. ¿Quieres ir a un rato? Claro, Kim. ¡Jump in! I'm a Bobby Girl, in the Bobby World. Black in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie. Let's go, Bobby. I'm a Bobby Girl, in the Bobby World. Vale, si es una canción muy bien. Mientras, en otro lugar, el Dr. Gavisus hacía pruebas de su nuevo arma, el Malik Misil. Está todo listo. Empecemos con el procedimiento. Ja ja ja. Oh no, fallo de misil. I'm a Bobby Girl. Espera un segundo, ¿qué? Dios mío, le he matado. No, no le he matado. Le llevaré a casa y le curaré. ¡Ahí! Andes, y linda ! Traducido, el proyecto son los 2, 3, 4, 4 y 8... Dem discussing uno de sus sorsenes Bídeos y 350 es... Y, además,iggs y Gracias por ver el video